En este video vamos a explicar la forma de incorporar un archivo de texto de coordenadas en un mapa web de ArcGIS Online. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación escribiendo en su navegador ArcGIS Online. Podemos encontrar la ruta de acceso a esta página que es www.arcgis.com.com.ar.index Tenemos la página principal de esta aplicación donde tenemos un menú en la parte superior de la pantalla. Aquí vamos a hacer clic en mapa para entrar a un mapa que presenta la región geográfica en la cual estamos trabajando. A continuación desde el explorador de sus archivos vamos a seleccionar un archivo de texto de coordenadas que es un archivo .csv, un archivo delimitado por comas. Y para incorporarlo a la aplicación nosotros lo seleccionamos y lo arrastramos y lo soltamos en el mapa virtual que estamos visualizando en pantalla. A partir de las coordenadas el sistema ubica los puntos y coloca una leyenda por defecto en base a un campo de la tabla. En este caso nosotros vamos a modificar esta simbología señalando la opción de mostrar solo la ubicación de estos puntos que son localidades en la región de la Gran Sabana al sur este de Venezuela. El punto negro que vemos en pantalla lo vamos a modificar haciendo clic aquí donde dice opciones. Vamos a marcar el símbolo círculo negro y se nos despliega una pantalla en la cual tenemos la opción de modificar el tipo de símbolo y el color del mismo para mejorar su apariencia. Si hacemos clic aquí en esta lista vemos una cantidad de paletas adicionales de simbología disponibles. En este caso vamos a dejar la que aparece por defecto y vamos a seleccionar el círculo rojo. Vamos a cambiar el tamaño a 30 para visualizar mejor esta información. Hacemos clic en aceptar para ejecutar el cambio, nuevamente en aceptar para completar la tarea de modificar estos datos y clic en hecho para cerrar el menú de la leyenda. Estos puntos tienen una información en la cual nosotros podemos leer haciendo clic en cada uno de estos puntos y tenemos entonces la información que está almacenada en la tabla de atributos de este archivo. Podemos modificar el fondo del mapa base que tenemos incorporado aquí por defecto, haciendo clic en esta opción que dice galería de mapas base. Se nos despliega una secuencia de tipos de mapas que nosotros podemos modificar. Este topográfico es el que aparece por defecto. Lo podemos cambiar por el que dice imagen o por el que dice imagen con etiquetas. Colocamos entonces en el fondo una imagen de satélite de sensores remotos en la cual aparece el límite del país de Venezuela y Brasil. A continuación nosotros podemos hacer clic en cada uno de estos puntos y podemos acercarnos al punto marcando esta opción que aparece aquí, acercar a. Podemos con la rueda del cursor, podemos acercarnos a una mayor escala para poder visualizar mayor detalle en la imagen que visualizamos como fondo de este mapa. Para volver a la vista general nosotros vamos acá donde dice en el panel de la izquierda y hacemos clic en acercar a para volver a toda la extensión del archivo. Finalmente podemos hacer clic en la tabla de atributos, le decimos mostrar tabla y así visualizamos los campos de esta tabla. Cada uno de estos campos puede ser ordenado de forma ascendente o descendente dependiendo de si es un campo alfanumérico o numérico. Y aquí a la derecha tenemos otras opciones adicionales como mostrar registros seleccionados, centrar en la selección, borrar selección, mostrar y ocultar columnas. Para cerrar esta tabla hacemos clic en esta opción y así volvemos a la visualización del mapa. Gracias. Gracias.